La Asociación Mexicana de Pediatría nos dice que el primero de octubre, no importa de qué parte del mundo, es el Día Internacional de la Infidelidad. Así es que bueno, el día de hoy ya nos vamos. No tiene nada que ver. No, no creo que no. Es por eso que somos tan cabrones y la rienda nos gira tanto que adivinen de qué va a ser el tema del día de hoy. Así es amigos, tendremos el día de hoy 10 puntos para saber si tu pareja te es infiel. Lo cual nos quiere decir que al término de este video, muchas parejas ya estarán más despejadas y podrán decir, guau parece que tenemos problemas en casa. Lo cual a nosotros nos dará mucho gusto porque por fin dejaremos de ver este tipo de estados en Facebook. Me dueles, pero aún así eres el amor de mi vida. De haber sabido que era así el amor, no me hubiera enamorado. Parecía que al principio eras una buena persona, pero ahora mírate, mira quién realmente eres. Vendo a dos cachorros Rottweiler. Bueno, realmente esa última publicación en Facebook no tiene nada que ver con la infidelidad, pero yo la vi y la quise por él. Macho es el que besa a sus amigos, ven Fede. No mames, no, bebé, ¿por qué? Fin. Tengo una nariz para respirar y dos ojitos para mirar y dos orejas para escuchar y con mi boca puedo cantar.